Andaba en soledad, como un perro realengo Tratando de llenar ese vacío, desde que no te tengo Un día me querías, al otro no, te juro que no entiendo Intentando no perder la cordura, pero aquí me mantengo Caminando en una cuerda y viendo el precipicio Tú eres la causa de todos mis delirios Y hasta que te toca, dile que no la envidio Porque ya no me veré lo que quemaba restivio Recuerdo que le hablaba a la luna y le pedí al sol Que por favor me devolviera mi primer amor Aquella noche sin sueño me hice amiga del alcohol Pero no era pa' olvidarte, era pa' evitar el dolor Y viraste, pero se fue al barco Y te suelto en las botes con todo y el marco Desde que lo hice, lo que era negro y blanco Fue escogiendo color y por eso te recalco Que eso te hizo tarde, hace rato se fue el barco Estas fotos las boté con todo y el marco Ahora son noches de jangueo, ya no son de llanto Y si fácil me caí, más fácil me levanto Y tu pajarito vuela Vete, vuela muy alto Porque ya no te quiero ver ni en pintura Y hasta borré tu contacto Y no quiero que me llames, no Por algo fue que cambié de teléfono No quiero escucharte llorando pidiendo perdón Cuando fuiste tú quien tomó la decisión Y viraste, pero se fue al barco Y te suelto en las botes con todo y el marco Desde que lo hice, lo que era negro y blanco Fue escogiendo color y por eso te recalco Que eso te hizo tarde, hace rato se fue el barco Y te suelto en las botes con todo y el marco Ahora son noches de jangueo, ya no son de llanto Y si fácil me caí, más fácil me levanto Porque en mi mundo No existen ni los finales tristes Ni los finales felices Pero sí creo en los nuevos comienzos Y tú no estás ahí, bebé Y tú no estás ahí, bebé Te miro y no creo que hoy Aún sigues viva en mis pensamientos Quisiera expresarte el dolor Que estoy sintiendo en este momento No son celos nada más Que la nostalgia Si no soy envidioso ¿Por qué me duelen ver los juntos? Si todo fue pasado ¿Por qué me pesé el aire en el segundo en que? Los miedo a los dos, no a nosotros dos En mí siempre existe una razón por la que lloré Fue porque te amé Quisiera romperme el aire en el segundo en que te amé Y creerme que estoy soñando Quisiera seguir cantando y ya dejar de estar llorando Mira, como desplomaste nuestro cuento de hadas Las mujeres que dicen que los hombres no lloran Nunca fueron amadas No me lo contaron, yo los vi Soy mi propio testigo Me ha caído encima todo el peso de la ley de Cupido Explíqueme Si no soy envidioso, ¿por qué me duelen los juntos? Si todo fue pasado, ¿por qué me pesé el aire en el segundo en que? Nos veo a los dos, tú a nosotros dos En mí siempre existe una razón por la que lloré Fue porque te amé Nos veo a los dos, tú a nosotros dos En mí siempre existe una razón por la que lloré Fue porque te amé Intensamente una suplente yo busqué Y simplemente lo encontré Ninguna tiene tu sabor Los veo a los dos, no a nosotros dos En mí siempre existe una razón por la que lloré Fue porque te amé Yo no lo entro